Con el salto de ayer, de hoy y de siempre Ellos son Los Comandos Un aplauso Los Comandos, Los Comandos Ra, 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 aplauso Señoras y señores Señoras y señores Bienvenidos El día ha llegado El día ha llegado Bienvenidos sean todos ustedes a este evento especial Contaremos la historia de seis jovencitos Que un día decidieron unir sus talentos Con la esperanza de crear su propia música Y formar su propio estilo La historia se remonta al año de 1977 Los principales fundadores son De San José del Castillo, Jalisco Humberto Rodríguez Vocalista Percusionista y animador del grupo José Luis Olivares Bajista De La Laja, Jalisco Rubén Ortega Teclados De El Santo Jalisco Chilo Flores Baterista De Compostela Nayarit José Luis García Guitarra Y Jesús García Teclados Y Primera Voz Siendo ellos seis elementos Deciden poner por nombre al grupo Comando 06 Sé Sé Que por las noches Nada más estás pensando en mí Sé Que nuestro amor Ha sido en vano Y es por ti Más sin embargo Yo te amaba Y aunque ya no te quiero No te puedo olvidar En 1979 José Luis Olivares Tuvo que dejar el grupo Y en su lugar entra Juan Manuel García También de Compostela Nayarit Bajista Y que por su disciplina Y profesionalismo Se convierte en el principal Líder de la agrupación Conforme pasa el tiempo Y dado su talento Para interpretar canciones Comienzan a cosechar carisma Y aceptación Entre todo el público De la región Presentándose en infinidad De bailes Alternando con grupos De renombre Siendo uno de sus Más bonitos recuerdos También Todas las tardeadas Organizadas en las principales Terrazas A orillas del río Santiago 1989 En los estudios Del famoso Canal 58 De Guadalajara Graban su primer disco Titulado Amor sin ti Con nueve temas inéditos De su propia autoría Más dos covers El cual contenía La canción Amor querido La cual Dada su alta calidad Interpretativa En la voz de Chuy Se convierte en el éxito Más representativo Del grupo A principios de 1990 Chilo Flores Deja el grupo Y en su lugar Entra Juan Ramón García Paterista Y el cuarto hermano De los García 11 de agosto De 1990 Una lamentable noticia Sacude al grupo En un accidente Automovilístico Fallece Humberto Rodríguez El Pato Vocalista Y uno de los principales Pilares del grupo Dado su carisma Alegría Sencillez Y gran personalidad Como amigo Y ser humano El grupo sufre Una pérdida Irreparable Cuando ya pienses Dejarme Piénsalo poco a poquito Pues si no vas a matarme Corazón Corazóncito Cuando ya pienses Dejarme Y nada quieras Conmigo Me conformaré Tan solo Con ser tu Mejor amigo Sin embargo Queridos amigos La vida sigue Y el grupo Continúa Con sus compromisos Además de presentarse En programas De televisión Como Sabadeando Y presentaciones En el trailer Concert De Promomedios Radio Tiempo después Graban su segundo disco Titulado Los Programadores Disco por el cual Tuvieron que cambiar Su nombre A The DC10 Musical Dado que ya existía Un grupo registrado Como Comandos En la República Mexicana Se presentan En el Canal 6 De Guadalajara Promocionando su segundo Álbum El cual contiene Otros 7 temas Originales Más 4 covers Además de realizar Giras por diversas Partes de México Como Toluca Michoacán Colima Y Nayarit En 1997 Después del auge Incipiente De la banda Deciden cambiar El estilo Tecnobanda Formando el grupo Bandoleros Después El 22 de mayo Del 2015 Fallece por enfermedad Otra de las voces Principales del grupo Jesús García Sufriendo el grupo Otra lamentable Pérdida Y hoy aquí Queridos amigos Después de 24 años Y a 44 años De su fundación Nos volvemos A reunir Para rendir Un homenaje A dos de sus elementos Humberto Rodríguez El Pato Y Jesús García Chuchín Y así mismo Recordar la manera En la cual este grupo Deleitaba a mucha gente Con su manera tan profesional De interpretar canciones Con ustedes En las percusiones Pedro Rodríguez En los teclados Rubén Ortega En la batería Ramón García Y Santiago Arias Como invitado especial En la guitarra José Luis García En la voz Presentación especial De Antonio Paz Y en el bajo Y segunda voz Juan Manuel García Con ustedes Del Salto Jalisco México Comando 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 Continuamos con ese atente Y eso es la bandera de Comandos Musical Dice ¡Chao! Rito de aneveja, que me da mucha tristeza Voy a recorrarlo como quiera Que me da mucha tristeza Voy a recorrarlo como quiera El salto, un rincón de tierra Porque desde pequeño me miro primero No sé dónde está esta hora Pero día vuelvo, te podré ver Ahí están mil recuerdos Que por ser bonitos quiero recordar Porque amigos y hermanos Ya van deseando por el me admirar El salto, un rincón de tierra Te quiero mucho, quiero regresar Y yo, porque voy tan solo Quiero recordar Que hasta llorar El salto, un rincón de tierra Desde pequeño me miro primero No sé, no sé No sé dónde estés ahora Pero día vuelvo y te podré ver Ahí están mil recuerdos Que por ser bonitos quiero recordar El salto, un rincón de tierra Que por ser bonitos quiero recordar Los amigos y hermanos estarán deseando por la realidad Eres santo, vuelvo un testidero Eres santo, vuelvo un testidero Cansando, quiero regresar Eres santo, vuelvo un testidero Eres santo, vuelvo un testidero Gracias, gracias, buenos aplausos a todos esos muchachones Este, que bonito eh Si Que bonito este Me mueve mi corazón 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 14, 15, 26, 26, 23, 27, 21, 20, 24, 21 mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama la Raquel, no seas madre mi Raquelita, si mi novia le presento, Raquel me hace un mañeco, me dice que hasta muy tarde, no puedo estar ya despierto, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama la Raquel, no seas madre mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama la Raquel, no seas madre mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama Raquel, no seas madre mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama la Raquel, no seas madre mi Raquelita, pero Raquel, Raquel déjame salir, no se llama Raquel, Raquel, no seas madre mi Raquelita, pero Raquel, 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 no seas madre mi Raquelita, Maciel, déjame salir, no sea mala Raquel, no seas mala ni Raquelita, no te llamo Raquel, Maciel, déjame salir, no sea mala Raquel, no seas mala ni Raquelita, no te llamo Raquel, Maciel, déjame salir, no seas mala ni Raquelita, no te llamo Raquel, Maciel, déjame salir, 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 no te llamo Raquel. Tengo el pecho mojado, no fue la lluvia, porque me dejo espapado Tengo el pecho mojado, no fue la lluvia, porque me dejo espapado Fueron las lágrimas tuyas, llenaron tus ojos, para saber que te ibas No, no me pidas mi vida, que el día de esta noche se acerca a mi partida No, no me pidas mi vida, que el día de esta noche se acerca a mi partida No, no me pidas mi vida, que el día de esta noche se acerca a mi partida Fueron las lágrimas tuyas, llenaron tus ojos, para saber que te ibas No, no me pidas mi vida, que el día de esta noche se acerca a mi partida No, no me pidas mi vida, que el día de esta noche se acerca a mi partida Que el día de esta noche se acerca a mi partida El día de esta noche se acerca a mi partida Deưng host.de Tengo el pecho mangarse de las vidas Maldito canto Y ni siquiera piensas en mí Mujer ingrata Porque te alejas Porque me alejas Lejos de ti Ya que un día me hice un día Y no querías Besarte en mí Pero en tu vida Serás mendiga Y ahora no pienso Por eso me Maldito canto Y si aún maldito Que algún día Voy a morir Pero en tu vida Serás mendiga Y nunca, nunca Te acuerdes de mí Música Y nunca, nunca, nunca Te acuerdes de mí Y ni siquiera piensas en mí Ahora te alejas Te vas, parejas Es que no quieres Nada de mí Maldito, vicio Vicio, maldito Sé que algún día Voy a morir Pero en tu vida Serás mendiga Y nunca, nunca Te acuerdes de mí Y nunca, nunca, nunca Mejor que te acuerdes Y nunca, nunca Y nunca, nunca Vamos a recordarles a mi hermosa canción Que dedica a nuestro amigo, que se llamaba Don Juan Cuando estaba en una fiesta, la gente aplaude al gritar Riquito Juan, Riquito, bailando sobre la pista, Don Juan se sentía feliz Riquito Juan, Riquito, 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 y al ritmo de nuestro grupo, no dejaba de bailar Riquito Juan, Riquito, Riquito, Riquito Riquito Juan, Riquito, Don Juan, Riquito, 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 y al ritmo de nuestro grupo, no dejaba de bailar Todos en el mercado, conocían a este señor, siempre estaba contento, cuando íbamos a tocar Riquito con Uña Lupe, justo se da el alba al bailar, y al ritmo de nuestro grupo, la gente aplaude al gritar Riquito Juan, Riquito, 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 bailando sobre la pista, Don Juan se sentía feliz Riquito Juan, Riquito, 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 No pienses en mí y como te quiero, quiero que te quieras a mí. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, me extraño tanto, no puedo vivir así. Todo mi cariño es para mí. Ay, me extraño tanto, no puedo vivir así. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, me extraño tanto, no puedo vivir así. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay, como te quiero. Ay. Ay, como te quiero, todo mi cariño es para mí. Ay. Gracias. 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 Los más, fernando. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Nos vemos presumida. No te puedo aguantar, las refuta de el pueblo no las puedo pasar, y sin caer y sin paisano vives feliz, y el pueblo no vives feliz, Yo solo quiero bailar, ropa, 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 la chamada, bailando y mi cabrido, mi santo, junto con ella te quisiera ver, pero no tan solo el baño te convence, y un nuevo nombre te voy a poner, resumida, 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 resumida. Es dame mi cariño, mi amor y mi corazón, quiero dejarlo con todos los días, voy a vivir a tus porcientos y vestirme detrás, no quiero que me traten de cambiar como tú. Yo me levanté a tus fiestas y caray, qué banquete, pero sobre no puedo recorrer, vamos hablando de hombres ilustres, y de ellos pueden darle a hablar de más, resumida, 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 resumida. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bonito baila las hijas de Don Simón! ¡Ay, qué bonito baila las hijas de Don Simón! ¡Sube! ¡Gracias! Le gusta cantar, que es el baby song. And how about the one that's dressed in blue? Es Rosa María, oh man, she's blue. Le gusta la playa, le gusta el mar, pero más le gusta en la arena bailar. Tell me about the one that's dressed in black. Su nombre es Juanita, hasta el medio del paro. Le gusta este ritmo, le dicen Juana, porque baila sabroso como Juana la Cubana. Yo ya me voy a Garofordi, chicos. What's it, Paddy, do we all wanna know? Follow me cuando termine este song, y nos vamos con las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Gracias. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré en mi mano. Tus manos, de todos, escapamos juntos, vengan por caer. Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón. Las puertas y de todos, escapamos juntos, vengan por caer. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Vamos, vamos a la cual es la juventud, porque ya la conocen, yo me acerro y no me empieza, que yo me empate. ¡Loco! No yo, no yo, no yo, no yo, no yo, no yo. Y le pique a la nena, que va a pedir la princesa, que se le toque a la reina, que es que eres la princesa. ¡Una de resfri! ¡Es buena onda, no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí, aquí está con ustedes, vocalista número uno, principal de comandos, Jesús García, con ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Siempre recordarás Y él será inmenso tu amor 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 ¡Porque a la barra de la barra de la barra de la barra de la barra! ¡Porque a la barra de la barra de la barra de la barra! ¡Porque a la barra de 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 la barra Estamos felices de escenar a mi compañero. Así me dijo otra vez ahorita, si no me la sé. ¿Quién más? ¿Quién más? Arrímense, aléjense. ¿Quién le dice? Arrímense los comandos en Santo Jalisco. ¡Eso! Gente, gente, se están disfrutando. ¿Quién más, carnal, vente? ¿Qué nos esperamos? Reencuentro a los comandos. Ya está bien lleno, ya no les digas que vengan. Mejor véanlo por lo impresionante. ¿Quién más? ¿Quién más? Los comandos, no hay otro. A ver, vente, vente. ¿De qué te acuerdas de aquellos años de los comandos? ¿Los ibas a bailar? ¿Te dejaban? ¿No te dejaban? Mi primo era El Pato y me acuerdo de sus cardeadas en El Bulbo, La Riviera y muchas, muchas presentaciones. Michoacán, México, Tijuana. Desde niño yo anduve con ellos y sigo siendo el admirador número uno. ¡Eso! Debraín Mota para Serviles. ¡Eso! ¡Arrímense, carajo! Ahí está, fanses, fanses, ¿qué más? Vénganse, estamos totalmente en vivo, hija. ¿Qué le dices? Felicidades al reencuentro de los comandos. Aquí estamos muy a gusto. Vénganse. No, ya no, que está bien lleno. Vénganse, que se vengan. Vénganse, ya dijo. Vénganse. ¿Qué más, muchachones? Vénganse. ¿Qué más quiere decir las palabras? A toda la gente, toda la gente. Vente, hija. La hija. A ver, hija. ¿Qué le dices? Son bonitos, son muy bonitos recuerdos de mi papá. Son pequeñitas, de verdad. Son recuerdos que nunca, nunca se olvidan. Y muchas, muchas gracias. Ahí estamos. ¿Qué más? Vente, amiga. Vente, ¿qué quieres decirle a la gente, a los comandos, a toda la chablada? Felicidades a mi papá. Yo sé que sus sueños están siendo realidad. We're so happy to be here, papá. Eso. Madrísimo. Fíjese, ya. De este lado. Ya, mira. Vénganse. De este lado. Estamos totalmente en vivo. ¿Qué podemos decirle a toda la gente? Vente, carnal. Tú que, tú que, pues lógico, recordaste mucho a tu padre. No, 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 no. Carnal, ¿qué le dices a toda la gente que sigue todavía a los comandos? Yo estoy contento, yo estoy feliz, yo estoy agradecido con toda la gente que sigue a los comandos. La trayectoria musical. La trayectoria. Fíjate, desde 1977 cuando se formó el grupo, ¿verdad? Y los hijos, los nietos y toda la onda de aquí de los fans, de los comandos. Pues qué chulada, ¿no? Que se hagan rechulado y la gente baila y baila. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy alegre. Feliz y orgulloso. A huevo. Y orgulloso. Del gran padre, ¿verdad? Que te tocó. El hijo del gran integrante Jesús García. Saludos a toda la gente que sigue a los comandos. Les agradezco y me siento feliz. Yo estoy feliz. Estoy contento. Así debe de ser. Sí. Esto es una fiesta, esto es una fiesta. Y bueno. No ha muerto. No, no, no. Los tenemos en nuestro corazón. Y siguen siendo trayectoria en el Jalisco. Eso. Eso sí es. A chulada, carajo. Yo le mando un saludo a mi padre, Jesús García. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Está escuchando, carajo. De ser vocalista y primera voz. Y gracias a mi padre por darme lo que tengo. Así es, carnal. A todo dar. Pues ahí estamos. Chulada, chulada. Seguimos. A ver, a mi compa Sopi, Sopi. Vente, vente, carnal. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te tocó con los comandos, carnal? A ver, platícanos algo. Pues mira. Mi vida fue con los comandos. Con los comandos. ¿En serio? ¿Qué hacías? Me aventaba palomazos con ellos. Yo y... Pues ahí está mi cuñado y sus hermanos. Pero yo recuerdo toda mi vida. Y tengo las canciones grabadas aquí en la cabeza. Ahorita te vamos a subir. ¿Qué cancha una? Ahorita... Tenga que cante. Estoy tan feliz con ellos. Que... Que padre, ¿verdad? Que, puta madre, me regresé como 30 años. 30 años. Que también le tocaron a mi hijo. Claro que sí. A mi hijo le tocaron en su boda y... Y pues tengo muchos recuerdos bonitos. Y lo más bonito de todo esto es que vi cantar a Chuy. Vi cantar a El Pato. Claro que sí. Que ya no están con los otros. ¿En serio? Sí, esto no se olvida. Esto no se olvida. No están aquí terrenalmente, carnal. Pero en el cielo... No, pero sí están aquí ahorita. Porque ya cantaron. Ya cantaron. Chulada. Ya cantaron. Oigan, fue algo muy emotivo. La neta, la neta, hasta a mí se me sumó la garganta. Yo que no conviví, pues, con ellos no fue mi generación. Pero qué bonito. Felicidades a todos ustedes. Pero, carnal, no nomás tú. Todos. Yo estaba viendo a Chuy cantar aquí. Y estaba viendo al Pato cantar aquí. Es una... Una cosa que no sé cómo explicarla, pues, de... Es una belleza para mí, para mí, en lo personal. Así es. Y más que está toda la familia reunida, todos. La familia de mis... De mi cuñado. La familia de todos los que están tocando aquí arriba. Ya ahorita hice un paneo de toda la gente que está... Está padrísimo. ¿Y los que iban a escuchar? No, no, no. Viene algo bien padre. Todavía sigue otra serie. Así que al pendiente. Gracias. Gracias a este grupo pasasazo. Que nos dio ese gusto, pues. Así es. De volver a escuchar. De volver a escuchar su voz. De volver a escuchar su música. Que como que, pues... Ya no se olvida este ruido, eh. Seguimos, seguimos. Gracias, Sofi. Seguimos aquí con la gente emocionada. Vente, 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 amiga. Sal, Salso. Vente, carnal. Seguimos en vivo. Oye, la gente bien motivada. La gente melancólica. Ha habido de todo hasta ahorita, eh. Hasta ahorita. ¿Qué sientes tú de este resucitimiento a la gente? Pues no, pues es que es algo agradable. Es algo bonito. Es algo que se lleva aquí en el corazón. El que la gente todavía tenga esos recuerdos. Y haya venido. A acompañar a esta familia con su gran evento, con su gran, este... La motivación más que nada para poder hacer este gran evento y homenaje a esas personas tan lindas, tan preciosas que se encuentran en el cielo. Este... Y yo agradecidísimo con ellos por haberme tomado en cuenta para este gran evento. Algo bien importante. Entonces, cosas que también, infinitamente agradecido con ellos. Así es. Un saludo para toda la gente, que se les estén pasando bien. Falta todavía un ratillo. Una hora, una, también sin otra tan nada. Así que estamos aquí todos. Claro que sí. Gracias, gracias. La gente es muy emocionada. Como dice nuestra amiga Olga. Oiga, saluditos a todos. Esto, esto, pues, el reencuentro donde podía... ¿Quién lo podía transmitir? La impresionante, nada más. La impresionante FM. Vamos a ver quién más por aquí. Quiere decir algunas palabras. Díganos, díganos. ¿Cómo? ¿Qué tal se les ha hecho aquí todo? Todo, todo el meneo. Saluditos a todos de este lado. Vamos, vamos a ver quién más. ¿Quién más agarramos? Tenemos otro gran integrante, integrante de toda esta gran agrupación. Buenas noches. ¿Qué tal con el recibimiento de la gente? No, no estamos... Las emociones. Han jugado con nuestros sentimientos. Ustedes como no tienen una idea. Qué chulada. Ya lloramos, reímos, estábamos tristes, bien nerviosos. Casi 30 años que no ejercíamos esta profesión. Sí, sí se notó al principio, pero ahorita nomás están bien sueltitos. Es que ya estamos calientitos. Oye, ¿qué le dices a toda la gente que por medio de las redes sociales los está viendo en diferentes partes de México, de Estados Unidos? ¿Qué le dices a toda esta gente que está bien emocionada con usted? Muchas, 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 muchas gracias por estar mirando esto. Nos costó mucho trabajo. En realidad no fue fácil. Unos viven aquí cerca, otros vivimos lejos, pero no fue nada fácil poder lograr esto. Y pues estamos contentos de estar aquí, con nuestras familias. Y para eso es, para recordar a tú, el Paco, que ya nos están con nosotros. Y para eso es esto. Principalmente es para eso. Entonces, el motivo fue como un homenaje. Un homenaje. Y bueno, de eso se viene reencuentro, se viene juntar familias. Se vienen muchas cosas que la gente está muy motivada mandándoles mensajes. Y pues la verdad, ¿qué decirle a toda esta gente? A tus fans. O sea, hay los fans que... También damos muchas que nos quieren bien mucho, que no, unas que no nos quieren mucho, pero no le hace. Todas son bien recibidas y todos y... Ya todo el mundo está bien recibido. ¿Qué era? Oye, ¿desde cuándo inició? ¿Por 1977? 1977. ¿Tienes la fecha exacta? ¿La tienes, no? Ah, no. ¿Cuándo es en el 77? Hace 44 años. Más o menos. Sí, digo, porque ese año yo también nací, ¿verdad? Entonces, nació, ya, ya estamos, dijo los pastores. Entonces, casi les dijiste la edad que tengo, no, guapá. Entonces, ¿empezaron ustedes desde cinco años o qué? ¿Cuántos años tenías cuando empezaron? ¿Estaban chavalones todos? 17, 18, 19 años más o menos. ¿A quién se le ocurre decir vamos a hacer un grupo y a ver qué sale? ¿A quién se le ocurre? Ah, pues casi fue... El pato, Humberto Rodríguez, el pato y su servidor y un muchacho del castillo, José Luis Olivares. Entonces, conocimos a Chuy, Chilo, que por desgracia no está aquí. ¡Mapare! Si estás mirando, échale. Sí, no, Chilo se está viendo, le está mandando saludos. ¿Por qué no pudo venir a Chilo? Pues, cosas personales, no pudo venir. No pudo estar aquí. Saludos. Pero Chilo conoció al pato, me parece, y ahí empezó que acá estamos tres en el salto, nosotros estábamos en el castillo. Pues, vamos juntándonos y empezamos como un juego de niños, como un juego de niños. ¡Órale, órale! Y ya algo encontró un aparatito de bulbos y ya empezamos, empezamos así. Empezó la cosa. ¿Dónde descubrimos que Chuy tenía talento para componer? Y ya fue madurando en la forma de componer, arreglar canciones, y allí salieron esas canciones que todos ustedes han escuchado. ¿Cuáles son, nómbranos, los éxitos de ustedes? ¿Los éxitos, composiciones de ustedes o covers? ¿Qué es lo que...? En la primera grabación, fueron como unas 5 o 6 de nosotros y otras covers. Pero ahí metimos a muy querido, un cover, y no esperábamos que a la gente viva a buscar tanto, y es por la que nos conocen. Sí, pero... Allí también iba, me invito a Juan. ¡Ah, esa que me invito a Juan! Esa es de Juan. Esa es de Juan. Y otras. Pero, pues así empezó por un juego. Y gracias a todos ustedes, a toda la gente que nos ha apoyado de tanto tiempo, que les gustaron esas canciones, mil gracias. Sí, dice Olga, Lidia, ¡saludo, Rubén! ¡Hola! Gracias, es hermana de Juan. Sí, no, no, está conectadísima. Olga dice, gracias a la impresionante FM, a todo su equipo por transmitir y poder ver a mis hermanos y a toda mi gente del Salto. Gracias a ustedes por compartir, por vernos también. Y, bueno, a Rubén y a todo el equipo por darnos, la neta, la chance de venir a hacer este trabajo que tanto nos gusta, Rubén. Nosotros estamos encantadísimos con estar trabajando aquí con ustedes hoy este día. Oh, pues gracias. ¿Cómo crees que nos sentimos nosotros? Felices, felices. ¡Chulada! Pues seguimos, seguimos con las entrevistas. Gracias. Ahorita continuamos. Y si continuamos, dice Sonora, tatuaje, saludos. Amigos, Rubén, bendiciones. Bronco, saludos, no te he ido a saludar, pero vente acá. Bien, nos echamos unas. Estaba esto, ha sido otro ratito. Dice a mi tocayo, Rubén, ese y yo éramos un cueto. No. Me quiero. Saluditos. Oye, ya dice Chilo Flores. Compa, no queme eso, ¿qué? Nos está bien, Chilo. Compa, te estrellamos. No te imaginas, no te imaginas. La neta, si pudiera faltar aquí. Esa es una. Oye, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, más quién llegó. Mira, nomás quién llegó. Mira, compas, compas. Estás vivo, estás vivo. Allí vivo. Compa. Estamos en vivo. Mira quién llegó ahorita y aquí horas. No, es que no sé quién me habló, es que él fue por mi familia, vino a mi casa de arroz caliente y todo. Estás en vivo, eh. Y que vinieron. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Que vinieron. Él también. A ver, platícanos. Arriba ese poquito más para que se escuchen. Francisco Puente también pasó por el grupo comando unos cinco o seis años, más o menos en la etapa cuando el pato se nos fue. Oh, bien. Entró él y yo pasó lo del pato y él nos ayudó muchos años. Cambió desde otra, le aumentó lo versátil al comando por... José José decía. Déjese, mire, saludotes, la gente, la gente está aquí. Estamos totalmente en vivo. ¿Qué le dice a todas las... Está otro, Damián, Damián Franco, ve en mente, carnal. Estamos en vivo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos en vivo. Dice Marta Álvarez, saludos a Don Pancho. Dice Lucio el Maguero, sonora, sonora, sonora. Ahí viene mi compa, el Maguero. ¡Ay, qué maldito! Oigan, ya se está haciendo el cotorreo. Estamos en vivo. Además, estamos en vivo. Saluditos, saluditos. Mira. Mira, el que conoce más también de la historia aquí de este comando. ¿Pero, pero, Juan? Juan, aquí está Luca Guti. Don Juan, seguimos en vivo. Nos está viendo mucha gente de Estados Unidos, de todo, Santo, Guanacatán y de todos lados. ¿Qué le dices a toda la gente que, la neta, hasta está haciendo un piastonón esto aquí? ¿Qué le dices a toda la gente que nos está mirando? No, pues, primeramente, saludarlos y me da gusto que estén escuchando nuestras canciones de esos tiempos que tuvimos, ¿verdad? De momento, cuando... Esperamos que les gusten lo que estamos tocando. Que dicen, no, la gente está mandando saludos desde Chicago, dice Carolina Briseño, Juan Muñiz, saludos del Zorra, del Zorra para mi cuñado Pancho y a todos los comandos desde Huntington, Texas. Huntington, Texas. Saluditos, saluditos. Oigan, muchachones, cuando empezaban, ¿alguna anécdota chistosona? Porque empezaban desde abajo y tenían que pedir raites a lo mejor, que alguien le hacía daño a la birria. ¿Qué anécdotas se acuerdan? Por ahí, mira, chistosona. Te voy a contar una. A ver. Cuando empezamos en el castillo, porque el grupo empezó en el castillo. Ajá. Y llegábamos, allá en la madrugada, nos traían si tocábamos en las planchas al alrededor. En las trocas donde acarreaban el ladrillo. Ajá. Llegábamos al castillo y todos estábamos chavos, nadie tenía carro, ni bicicleta. Los que vivían en el salto se venían caminando desde el castillo hasta acá, en vez de lloviendo. ¿En serio? Era mucho el amor por el grupo, o sea, para ensayar, ¿verdad? Sí. ¿O a OV, mi gente? O después de tocar. Después de tocar. Ajá. Llevábamos tarde y no había taxi. ¿En bicicleta o caminando? No, caminando. Caminando. Esa es lucha, esa es lucha para un grupo. Esa es amor a la música. Que sé que la tienen ustedes. ¿Qué va a salir adelante? Sí, sí, sí. Entonces, lloviendo y todo ustedes. Ahora sí que sale el dicho. Yo me otruende y ahí estábamos. No, no, no. Oye, es más que eso fue, güey. Y ya después cuando se empezó a ir bien, ¿en qué andaban? Ya, ya firmaban autógrafos y todo. No, yo tenía un carro. ¿Ya? ¿A atacarse en serio? Ah, chingón, ¿les fue muy bien? Ya traían un mustang rojo. Ah, ya, ya. No. No. Un mustang rojo. No, no, no. A todas las nenas. Ahora otros están en Estados Unidos y tienen todo. No, no. No, no. No me van a quemar. No, estamos recordando, mi gente, pues, aquellos años, como le batallaron y después como ya empezaron a ver las mieles del éxito. ¿Les llovían las mances y toda la onda o qué? Sí. Eso no. Siguiente pregunta. Siguiente. La chica no llovía. No llovía. No, no. En este tiempo no había mances. No había. Pero, oye, qué bonito. Graban también. Bueno, lógico, graban. ¿Qué sintieron cuando escucharon su canción por primera vez en la radio? La primerita vez que nos escuchamos en la radio. La primera. Fue, salimos en vivo en una radio. Allí fue cuando nos escuchamos. Todavía ni grabábamos la primera vez. Nos invitaron a esa radio. La profesora, tocamos en vivo, grabaron, nos lo escucharon. No, pues, sentimos lo que todo músico de joven quiere sentir. Llegar a algo. Uno no llegamos lejos, otros llegaron más lejos. Pero se siente bonito cuando lo escuchas por primera vez. Lo escuchas en la radio. ¿Tú qué sentiste? ¿Así? ¿La mariposa en la panza? ¿Algo rayó? Parece más como que era el músico. Pues, ahora el músico, porque estás como un músico. Vendiendo a un chingo de músicos aquí. Ahí está, mejado. Pues, vente de este lado para que te vea. Estamos en vivo. Vente. Vos de aquí. Otro gran amigo en la música. Nuestro amigo David León. Fue nuestro promotor. ¿Sí? Por mucho tiempo. Ah, ¿de qué se acuerdan? Pero una buena, ¿eh? No van a platicar las malas. ¿Alguna anécdota buenecilla acá con nuestro gallo? ¿Tú qué te acuerdas de estos muchachos? ¿Qué te acuerdas? Muy importante. De hecho, yo estaba trabajando bastante en la terraza de los tíos. Ah, sí, chulada. Estuvo bastante bien. De hecho, cerró la terraza del regaladero, la viviera. Tenía una gran competencia que era el salto con la terraza del pulpo. Cuando fui, ¿se acuerdan mucha gente? Sí, este, cargaba mucha gente, pero ¿sabes qué? No era la terraza así. Ya, muchachos. ¿Estaban de planta o qué? Estaban de planta, ahí estaban de base. Ah, chingo. Y ellos querían estudiar. ¿Qué amarré? Para analizar qué pasamos. Ajá. Ahí en el ministerio de los cargadores. El éxito de ellos. ¿Y luego te los trajiste o qué a Riviera? Sí, yo tuve. ¿Cuánto cuesta el grupo? ¿Qué dijiste? Nos llegó y no nos pagó. Esa no se platica. Esa no. No, no, no. Es cotorreo. Es cotorreo, no. Trabajamos con un ciudadano. Yo como sopoderado de ellos. Y por él salimos más para afuera, más para... Es que era un máster en todo lo que era las agrupaciones, mi gallo. Este, no, pues qué chulada. Ya les dije nunca que los tienes aquí. Felicitarnos en este reencuentro. ¿Qué dices, David? Para mí mi turno, recuerdo bastantes cosas. Oye, doble de la lluvia, pero aquí andan. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Efectivamente. No, no, no. No está preso. En su momento, en aquel tiempo, se estaban en el de lo más fuertes. La abuela. 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 Es que hay muchos compañeros músicos. Vamos aquí a dar un paneíto. Mira. Hay de todo. Falta el Damián. ¿Viene Damián? ¿Viene Damián? Ya dos, ya dos. Gracias, muchachones. Seguimos aquí. Vete mi Damián. Pedro. Damián, estamos totalmente en vivo. Qué bueno que te dejaste venir un ratito, carnal. A toda la gente. ¿Qué les dices hoy en su día a estos muchachones de los Comandos, carnal? Para mí, ellos es una gran institución que siempre yo los respeté y los admiré desde niño. Yo, la verdad, ahora que supe que se iban a juntar, la verdad me dio mucho gusto ir a Semenchino hasta la pierna. No, ni ahorita vas a ver lo que decís. No, y es que está lo que está haciendo los desgazos y dejaron mucha escuela. Nos tocó batallar en algunas cositas ahí juntos porque hay algunas cositas que no se pueden decir. Pero estuvo muy buena. La convivencia entre ellos y nosotros siempre fue muy sana, muy buena. Y nos tocó andar viajando juntos y tuvimos varias experiencias. Qué madre. Eso no se puede contar, las experiencias. Ojo, porque... Nos cae la liga. Corrimos peligro. Saluditos. Pásale, pásale. Está en las fotos a todo dar mi Damián. Seguimos, seguimos. Está en la hora de las fotos. Pedro, vente, carnal. Seguimos, estamos totalmente en vivo, carajo. Pues la gente... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Ya sin nervios. Porque ya se acabaron, güey. Cuando empezaron, sí. Pero ya después se soltaron. La gente está bien a gusto, está cantando sus canciones. ¿Qué se siente, carnal? ¿Qué es esto? Pues bueno, para empezar, en mi persona, sí me siento... ¡Arriba los comandos, primo! ¡Uy! El salto, Mr. Junior. ¡Arriba los comandos, bandoleros! Muy emocionados, estamos emocionados. Un poquito nerviosos porque, pues bueno, igual no siempre estamos tocando aquí. Igual, como dije al principio, ya un saludo a todos los familiares, los amigos. Un saludo muy especial a mi familia, que está conmigo aquí en este evento. Y, pues bueno, también a los que no pudieron venir, pues ojalá nos estén viendo aquí por la impresionante FM. Así es, gracias, carnal. Gracias por habernos invitado. No, no, no. ¿Sigues? Gracias a ti por transmitir. Siga otro ratito, ahí sigue otro ratito. Estamos recabando las... ¿Qué sienten los muchachones que están con toda su gente? Porque está la familia, qué bonito se siente, ¿verdad? Que está de junta. Es que esto parece ya un día del músico, dice David León. Muchos músicos, o sea, qué, qué, qué padre ambiente se está viviendo. Ahí anda, ahí anda el buen David León. Sí, 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 ya le sacamos plática y todo. Ya nos dijo que lo acercaban ustedes. A ver si nos promocionan. Sí, ¿no? ¿Qué? Ah, que regrese, que regrese. Que regrese, que regrese. Gracias, carnal, por lo dejamos. ¿Van a subirse otra vez o qué? Sí, vamos a darle otra, otra hora para que amarre y viene el evento. Eso. Por eso, gracias, eh. No se quede la gente con ganas de mal. No se vaya, no se vaya. Vamos a seguir aquí transmitiendo, eh. Ahí estamos, un saludo. Chilo. ¿Qué estás viéndonos? Esto también es por ti, Chilo. Un saludo. Eso, ya lo digo, mi copa. Arrímese, arrímese. Oye, oye. Oye. Mi gente, está a todo dar todo este ambiente aquí en... Aquí totalmente en vivo. Esta fue la segunda parte, la segunda parte de lo que es el reencuentro de los comandos. Chulada, 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 chulada. Y regresamos en la tercera, la tercera tanda de los comandos. Gracias. No se despeguen. Cortamos y regresamos. Ni diez minutos tardamos. Impresionante. FM en el reencuentro de los comandos. Vámonos. Regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 Chicos, dos bendiciones. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, la sombra es vida! ¡Oh, la sombra es vida! Música Quiero conocer una de vestido rojo, una de vestido negro y la de vestido azul Yo quiero conocer una de vestido rojo, una de vestido negro y la de vestido azul Ay, qué bonito baila, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila, las hijas de Don Simón Música Hey, 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 hey Esas tres muchachas, con un momento así Estoy volviendo loco, con su forma de velar Esas tres muchachas, con un momento así Estoy volviendo loco, con su forma de velar Ay, qué bonito baila, las hijas de Don Simón Ay, qué bonito baila, las hijas de Don Simón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Riquitos, 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 y al reino de nuestro grupo no dejamos de bailar. Todos en el mercado conocían a este señor, que siempre estaba contento cuando íbamos a tocar. Con un mundo con Doña Lupe incluso se daba al bailar, con un marrimo de nuestro grupo la que dejaba al gritar. Riquitos, 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 y al reino de nuestro grupo no dejamos de bailar. ¡Eh, eh, 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 eh! Con Brasil, con Coreia, con los riquitos, y al reino de nuestro grupo no dejamos de bailar. ¡Eh, eh, eh, eh! recordarlos como quieras, aunque me da mucha tristeza, voy a recordarlos como quieras. Y el santo, un rincón de tierra que desde el pequeño me miro crecer, no sé dónde estés ahora, pero un día vuelvo y te podré ver. Ahí están mis recuerdos que por ser bonitos quiero recordar, yo sé que a mí con mis hermanos estarán deseando volverte a mirar. El santo es que estás tan lejos, que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. El santo es que estás tan lejos, que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. El santo es que estás tan lejos, que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. El santo, un rincón de tierra que desde el pequeño me miro crecer, no sé dónde estés ahora, pero un día vuelvo y te podré ver. Ahí están mis recuerdos que por ser bonitos quiero recordar, yo sé que a mí con mis hermanos estarán deseando volverme a mirar. El santo es que estás tan lejos, que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. El santo es que estás tan lejos, que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Que recuerdo tu yo, quiero te cruzar. Y descartar lo mejor, para todo yo, quiero te cruzar. Un placer salir con el santo, claro que sí. Un placer salir con el santo. 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 Y un placer salir con el santo. Y un placer salir con el santo. Eso otra vez no? no, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya entras ahí? Si, 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 si. Ese requinto me me saca de Andalucía, a ver. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3, 2, 1, 0, adelante, ellos son los Tramble Aplausos